¡Hola amigos! Espero que te vayas bien Ya estoy lista para enseñarles cómo se toma el tren aquí en Francia Vamos a ir al trabajo y a París Mon masque de masque Como pueden ver aún es de noche Porque aquí amanece muy tarde Son las 7 y media Y el cielo sigue negro, oscuro Y lo que les quiero enseñar es la estación Porque parece una estación antigua Esta es una estación Antes de comenzar les quiero enseñar Cómo se compra un boleto de tren en internet Yo lo hago siempre en internet Porque la verdad me da muchísima flojera ir a la estación Y comprarlo ahí Pero también lo pueden comprar en la estación Con billetes, con monedas Yo lo hago todo con tarjeta Entonces vamos a la aplicación que se llama WEE Así se llama la aplicación WEE nada más La descargan Y van a seleccionar el lugar donde están Y el lugar que quieren ir Que en este caso es MES INALC Después seleccionamos la fecha Y la hora en que quieren partir Yo puse aquí 10 de la mañana Hay siempre no están esos anuncios Pero los anuncios son porque tengo que Actualizar mi aplicación Pero bueno aquí pueden ver todos los horarios El tren sale muy regularmente Tenemos a las 12 A la 1 Y pueden seguir bajando El precio que ven aquí es un precio A tarifa reducida Porque yo tengo menos de 26 años Y los que tienen menos de 26 años Tienen un precio más bajo que los demás de 26 años Aquí pueden ver que dice Joven de 12 a 25 años Tiene un descuento de 50% la semana Y un descuento de 70% los fines de semana Esta tarjeta se tiene que tramitar en la estación y todo Es otro rollo, no les voy a decir Porque si vienen de viaje no creo que lo utilicen Pero pueden meterse al sitio si viven aquí Para ver cómo se tramita esta tarjeta de joven Seleccionamos esto Vamos a apagar Aquí te muestran el seguro Etcétera, etcétera Y listo Pues acá tenemos estas pantallas llegando a la estación Que te dicen a dónde va cada tren Y en qué número de carril se encuentra Aquí está el carril 2 y 3 Más allá están los carriles 3 y 4, 5 y 6, etcétera Vengo mega cargada Y este es el primer tren al que me voy a subir Es un ter Y aquí en esta pantallita podemos ver todas las paradas que vamos a hacer Que son realmente ciudades Hasta llegar a Nancy que es la destinación final Pero te puedes bajar antes, obvio Y de este otro lado tenemos el tren Como ya les enseñé Es el que me voy a subir Es un tren express regional Y por allá está la puertecita En cada puerta van a poder ver que está marcado Si es acceso a bicicletas Si es acceso a silla de ruedas Lo que no se puede meter aquí y todo Y entramos ¿Dónde nos vamos a sentar? Por otro lado Por acá Hay asientos de 4, hay asientos de 2 Y yo creo que me voy a sentar aquí Que se ve bien Y acá nos dice en dónde se va a parar A qué hora va a llegar y todo Y en este tren podemos sentarnos en donde queramos No necesitamos un asiento especial Y siempre hay unas pisitas en frente de nosotros Hay asientos de 2, hay asientos de 4 Y te sientas donde quieras Entonces voy a explicar cómo funciona este tren Antes de que llegue más gente Y me vean raro por estar grabando Este es un tren como les dije regional Entonces nada más se mueve en mi región Que es la región Grandest Y ahorita lo que voy a hacer es ir a Nancy Que es la ciudad donde estudio Y de Nancy voy a tomar otro tipo de tren Hay dos tipos que puedes tomar El que voy a tomar se llama WI Y el otro se llama TGV Que es un tren mucho más rápido Y es el que nos va a llevar a París Donde voy a recoger mi pasaporte Y después de París nos vamos a ir a la ciudad De los papás de Loïc Para que pasemos Navidad Bueno, ya llegué a Nancy Pero hay muchísima gente para el tren a París Les voy a enseñar También les quiero enseñar que en la aplicación de Wigo Que es el tren en que me voy a ir ahorita a París Tenemos que mostrar antes de abordar nuestro ticket Les voy a enseñar cómo hacer esto Aquí tengo mi reservación Aquí me salen la información del viaje Me costó 19 euros Que es una tarifa mucho más barata que la tarifa normal de TGV Que es entre 50 y 70 euros Acá me muestran a lo que tengo derecho Mi equipaje Y aquí está mi boleto que tengo que enseñar Y listo Ahora este es un tren más grande Se llama Wigo Y pueden ver que tiene dos pisos Este es el piso de arriba Y el piso de abajo Vamos a entrar Acá tenemos el espacio para las maletas Y del otro lado también Y los asientos son iguales que los del TBR Solo que en el TBR no tienes una plaza fija Y aquí sí Aquí mi número de plaza es la 733 Y vámonos ¡Hola! Ya llegamos a París Y esta es la estación del Este Ya se las había enseñado en otro video En otro vlog que hice Pero se las voy a volver a enseñar Pues la verdad pensaba caminar pero está lloviendo Así que voy a tomar el metro que está justo aquí atrás de mí Bueno, ya vine al consulado a recoger mi pasaporte Pero tengo muchísimo calor porque Solo a mí se me ocurre venirme cargando todo esto Más esto Y bueno, lo voy a enseñar al consulado Les voy a enseñar al consulado para que se den una idea de cómo es Literal es solo esto Una puerta en una calle En una calle cualquiera Bueno, ya lo voy a llegar a la estación Tuve una muy mala experiencia en el metro Luego les contaré una chica medio rara Pero bueno Y ahora tengo un problema porque mi tren no aparece en la pantalla Y no sé qué hacer Se supone que es a las 13.19 Y solamente hay uno a las 13.37 Entonces voy a preguntar qué onda Son las 12.23 Qué molesto Son las 12.23 Entonces todavía tengo tiempo para saber qué onda Y esta es otra estación Que no es la del este Es la del norte Y es la que sale a la ciudad de los papás de mi novio Todas son casi iguales la verdad Como construcciones muy antiguas No Es como una estación de autobuses en México Que es Yo tengo la impresión que son modernas Aquí no Aquí son Como viejas por dentro Pero nuevas por Como viejas por fuera perdón Y nuevas por dentro Entonces Está medio raro Pero me gusta Ah no Se cancela todo Ya lo encontré Y les quería mostrar que si tienen un boleto o un billete en físico Tienen que pasar por estas máquinas antes de subir al tren Para validar su ticket Este es el tren al que me voy a subir Les quiero mostrar el acceso Esto Es ahí Acá para abrir las puertas Y la otra Llegamos Espero les haya servido este video Nos vemos la próxima semana Adiós Gracias Gracias Gracias